Y ya han visto algunas caras que son conocidas de toda la vida. Es el momento de homenajear un programa que hace ya 40 años se presentó en la televisión. Allá por junio de 1984 llegó con un estilo propio, diferente, otra manera de contar la realidad. Esta institución es para Nueve Diario, mirá. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Prepárense para el frío porque está llegando, ¿no? Y mañana cero grado, ya se lo adelanté. Mire, y hoy se lo acepto, ¿eh? Porque ya está refrescando. Nueve Diario se encuentra con los motores en marcha para partir hacia el procedimiento. ¡Sí! ¡Andate para acá! ¡Andate! ¡Andate! Continúan los procedimientos de la comisaría, 40, gran despliegue policial. Es impresionante esto. Hay ambulancias por todos lados, hay destrucción por todos lados. Cuidado, cuidado, cuidado que pueden tirar. Digo, tú me la tomás porque es un frío bárbaro. La gente cree que yo, porque soy Maradona o porque gané lo que gané, no puedo hacer cosas que hace la gente. Nueve Diario, Canal 9, junto a Diego Armando Maradona. ¿Dónde le decían Diego? Ahí. Aquí. Pele y Maradona hubiesen jugado en el mismo equipo. Ganábamos por todos. ¿Con boca? Por supuesto, con qué equipo. Observen por dónde tenemos que avanzar. Grupo Sur, Grupo Sur. Perdón. Por la emoción y por la fatiga. Chaco, chaco, la estás viendo. Es espectacular. Es espectacular. Cuidado, cuidado. Cuidado. Hay una voz que claramente en castellano dice, atrápalo. Claro, chichorina. ¿Cómo es vos? ¿Qué te llamaron? ¿Cómo prefieres que llamaron? Voy a ir caminando con la calculadora en la mano. Ya que esta es la parte más elegante de Tokio, vamos a recorrer los negocios. Por Nueve Diario, por su muchachada. Y una pausa más aquí. Ya volvió. Salió bien. Esa música incompuntible. Entrega esta extinción Cristina Pérez. Cristina, adelante, por favor. Y suben todos. Ángel Rey, Germandino, Mariel, Pablo Fernández, Silvia Fernández Barrio. ¿Dónde está Silvita? Adelante, vamos, chicos. Ahí está Silvia. Rigoli. ¿Cuántas caras conocidas? Nueve Diario, a 40 años. Andan, déjate a hablar. Te felicito. ¡Fuerte el aplauso para los chicos! Una vida en la noticia. Esto no es como la justicia, no importa, llegó 40 años más tarde, pero llegó. Ah, qué lindo que es verlos desde acá, no saben lo que es. ¿Qué puedo decir? Miro para el cielo. Primero miro para el cielo. Porque hubo alguien que en lo personal me acompañó desde el primer día que empecé en la tele, que es Horacio La Rosa. Hoy su hijo me escribió desde España, donde vive. Él es la persona que tiene a su cargo en la comunicación de los Juegos Olímpicos y me dijo, si estás vos, está mi viejo. Y no me podían haber dado un mensaje más lindo. Fue impresionante Nueve Diario, trabajar en Nueve Diario y siempre digo, nunca serví más a la sociedad que desde ese programa. Encontrábamos a la gente, encontrábamos los medicamentos que necesitábamos, encontrábamos los marcapasos, encontrábamos la noticia ahí donde estaba, donde estaba la verdad. Nos acusaron de muchas cosas. Pero hoy abrazo a todos, doy gracias a Aptera de verdad por esto y me acuerdo de todos nuestros compañeros y los dejo con el que empezó conmigo, este también. Yo debuté con esta señora en televisión. Y este pobre, en televisión, menos mal que agregaste. Y este pobre tuvo que seguir con la aposta. A mí me tocó la segunda parte. Yo quiero decir que Nueve Diario fue génesis de un formato de noticiero que tenía de todo, fue adelantado. Tenías la información nacional, internacional, pero después buscábamos extraterrestres, ovnis, la página policial, era muy rigurosa y nos divertíamos mucho. Y además fue semillero de grandes cronistas, conductores. Acá, Claudio, Cristina, qué carré, vení Cris. Nos dábamos el lujo de presentar a columnistas como Marcelo Longobardi, como Luis Majul, como el Tuni Coleman, como Nelson Castro. Pero, bueno, Rucaus, claro, políticos. Martín es Raimond, ya. Pero vamos a decir algo, y quiero refrendar lo que dijiste. Esto no hubiese sido posible si no hubiese habido un conductor del otro lado, que es Horacio La Rosa, y un hombre que está en el panteón de la historia de la televisión, como es el señor Alejandro Romay. Que con su creatividad y con el hecho de apostar, en aquel momento apostó por dos veinteanieros que vinimos después de vos y Juan Carlos. Qué lástima que no había imágenes, pero después hicimos siete años con Mabel Marquezini, a quien le mando un saludo enorme. Yo empecé el 4 de febrero de 1991, el día de mi cumpleaños. Y nos quedamos esos siete años, pero lo mejor que me pasó en la vida, estando en Canal 9, fue conocer a mi mujer. Y creo que si un homenaje es recordar a un noticiero como Nuevediario y todos sus logros, es un acto de justicia también esto que se ha hecho después de tanto tiempo, ¿no es cierto? Nuevediario fue una familia, donde todos sabíamos hacer de todo. Yo venía de la cabina de locutores de Canal 13, donde decíamos, quédese en el 13 para ver lo que después fue, en televisión moderna, el pase entre programa y programa. Y me encontré con flashes, notas, móviles, conducción, piso, sabíamos hacer de todo. Y todos inmortalizamos una frase que debíamos saber de memoria para ver el noticiero. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era la frase? El desarrollo amplio de estos títulos y el resto de la información en el orden nacional e internacional conformarán la presente edición de Nuevediario. ¡Nueve diario! ¡Fuerte el aplauso! Las dos caras de la verdad. A partir de este momento le proponemos una hora de noticias para su mejor información. ¡Información! ¡Chau, chau, 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 chau! ¿Para qué no? Sí. No hay más. Chicos, para. Para, Silvia, para. Llegamos a 55 puntos de rating. Silvia, Silvia, escúchame. Escúchame. Pará, pará. Rigolino, escuchá. Son 39 ternas, 7 homenajes. Si no terminan ustedes, terminamos a las 7 de la mañana. Redondeamos. No, simplemente recordar a, como decía recién Guillermo, Alejandro Romay, dueño de Canal 9, Horacio La Rosa, el gerente general y el ideólogo de Nuevediario, Gustavo Siris, como el productor y mano derecha Horacio. En los camarógrafos a Ernesto Abálsamo, que está recuperándose de una neumonía. A Basílico Zarco, allí en la edición. Y en definitiva, a todos los que nos enseñaron a trabajar y hacer de ese noticiero 9 diario algo disruptivo. Hoy en las pantallas de los noticieros, vemos lo que se hacía hace 40 años atrás. Ahí está entonces.